Hola a todos, a todas, qué lindo estar acá. Mi nombre es Giselle, soy periodista y voy a estar moderando esta mesa que es la presentación del número 10 de la revista Jacobin. La convocatoria de esta jornada es la izquierda ante el fin de una época. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, a mí esta convocatoria me convocó, valga la redundancia. Me parece que son tiempos para estar lúcidos, como dice la editorial de este nuevo número, y para pensar. Estuve leyendo un poco esta edición y recién lo comentaba antes de empezar. Me pasó algo que no me pasaba hace rato y es me entusiasmó. No sé, espero que a todos les pase lo mismo y me entusiasmó pensar en términos de izquierda, ahora que todo el tiempo hablamos de la derecha, qué podemos hacer, desde dónde nos podemos parar, qué discusiones internas podemos tener. Y por eso para mí es realmente un lujo compartir esta mesa con gente a la que le tengo mucha admiración. Yo soy periodista y hay gente que sabe en serio de lo que habla. Y hoy vamos a estar hablando con Martín Mosquera, que es el editor de revista Jacobin, con Claudia Zinatti, especialista en temas internacionales, PTS Fit, y Alejandro Kaufman, profesor e investigador universitario. No sé, Martín, si vos ya querés abrir esta conversación. El tema que abordamos en la revista y que queremos acá proponer para la polémica es tal vez el punto de partida de cualquier debate de alguien que interviene políticamente, que es qué etapa histórica estamos transitando. Y nosotros lo enfatizamos, qué etapa histórica global estamos transitando. Siempre mirarlo desde el punto de vista global hace perder alguna especificidad local, obviamente vamos a encontrar contraejemplos locales y tal, pero me parece que podemos abordar los problemas de la izquierda, de la extrema derecha, del capitalismo, analizándolos como un fenómeno global. Todos sabemos que la política tiene secuencias, coyunturas, momentos de flujo, de reflujo, y una pregunta inicial es quién tiene la iniciativa, quién está la ofensiva y quién está la defensiva. Es como una pregunta básica, general del léxico de la tradición leninista, para ver qué es lo que está pasando. Antes de meterme de forma directa en la coyuntura actual, quiero hacer una pequeña tipología, o sea, remitirme a otros periodos de la historia del capitalismo, de la izquierda y tal, porque me parece que me pueden servir para enmarcar la intervención. Sobre todo lo que quiero ver es la relación entre el ciclo global del capitalismo, las características que asume la lucha de clases, y el papel de la izquierda, sus tareas y su estrategia. Primero, fin del siglo XIX, perdonen que me vayan muy atrás, va a ser sumario el raconto, en el periodo, al final del siglo XIX, es decir, luego derrota la Comuna de París en 1871, cuando el capitalismo resuelve la crisis económica del 73, se inicia un periodo de gran expansión industrial, que tiene como correlato un gran desarrollo en el momento obrero, inevitablemente una gran expansión económica, un gran desarrollo en el momento obrero, que va a tener como resultado una ampliación de la organización socialista en términos asociativos, sindicales y políticos muy grande. En una época donde, excepto incipientemente en Alemania, los mecanismos de integración estatal estaban todavía subdesarrollados, la cultura socialista se transformó en un lugar donde la clase trabajadora transitaba toda su vida, aprendía a escribir, iba a la biblioteca, al club de cultura, al sindicato, al partido, etc. Ese largo periodo de expansión tuvo como correlato una cierta percepción de que el crecimiento de las fuerzas socialistas era un proceso paulatino e indetenible. En ese universo se forma la Segunda Internacional, ahí ya tenemos el primer correlato entre el contexto político y la estrategia, y con Segunda Internacional no me refiero a Kauke y Bernstein, toda la Segunda Internacional. Empezando por Engels, el último Engels, tenía una gran confianza en el desarrollo y no era simplemente una especulación escatológica, porque bueno, la filosofía, la historia, el progreso y demás. Era un hecho político concreto, todos los días aumentaban los afiliados sindicales, aumentaban los votos, etc. Entonces, la idea de que había un avance indetenible de los socialistas era una idea muy poderosa, y uno ya lo ve esto, estoy empezando a divulgar, espero que me alcance el tiempo, pero voy a ir resumiendo. Uno ya lo ve esto en el famoso prefacio de Engels a la lucha de clases en Francia, donde dice, bueno, ojo, no pongamos en riesgo lo acumulado, todo lo que avanzamos en términos sindicales, parlamentarios, por aventuras blanquistas insurreccionales. De esto participaba Rusia de Luxemburgo, de esta concepción, yo creo que el joven Trotsky, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero la ruptura es Lenin, la Revolución Rusa y Lenin en particular. Pero dejo pasar este punto. Siguiente etapa que me interesa analizar, que es la posterior. Esto se termina en 1914, esta fuerza tranquila, tanto del movimiento socialista como de la expansión capitalista. Primero con la guerra, que inicia lo que Hossbaum llama la era de las catástrofes, la primera guerra mundial, la crisis del XXIX, el ascenso del fascismo, el holocausto, la segunda guerra, pequeña secuencia de catástrofes, y la Revolución de Octubre, que es la que define en buena medida el siglo XX, el siglo soviético, se le puede decir. O Hossbaum, para volver a él, habla del corto siglo XX, comprendido por el periodo que va del triunfo de la Revolución de Octubre hasta su caída o la caída del stalinismo en el 89-91. En el 17 se inicia, y acá aparece la cuestión de la iniciativa ofensiva, una ofensiva revolucionaria, como no iba a volver a ver en la historia. Está el triunfo en Rusia, tiene repercusiones en la mitad de Europa, hay una breve república soviética en Baviera, un corto gobierno dirigido por Belacón, un personaje no muy agradable, pero en Hungría, están los consejos turinos en el norte de Italia, y está sobre todo la Revolución Alemana, que era la pieza estratégica en la cual de Marx en adelante todos tenían puesta la mirada. Este periodo rompe, y acá está la cuestión estratégica, con lo que antes era la estrategia de acumulación lenta de la Segunda Internacional, con la estrategia de enfrentamiento directo. Ahora, y a este punto me interesaba llegar, en 1920, en 1921, y sobre todo a partir de las vicisitudes de la Revolución Alemana, los bolcheviques empiezan a oler que el aire estaba cambiando, que había habido una revolución, pero que se había enfriado, que el capitalismo, que había vivido muchas convulsiones, empezaba a estabilizarse, que la socialdemocracia, que los revolucionarios, los bolcheviques pensaban que iba a la crisis definitiva, se recomponía, que los partidos que habían surgido de la Internacional Comunista, aún los que tenían decenas de miles, eran una minoría, y se encuentran de golpe en un momento defensivo. Si la burguesía había necesitado hacer muchas concesiones a las clases populares, por ejemplo, para contener la Revolución Alemana en toda la secuencia de la República de Weimar, cuando se siente más segura, recupera la iniciativa. Esto lo ve con claridad, no todos los bolcheviques, lo ven Lenin y Trotsky. No quiero extenderme en esto, pero fue una lucha durísima, porque el Grupo de la Internacional Comunista no lo ve. La idea de que venimos a una revolución, sigamos para adelante, Lenin y Trotsky eran caracterizados como derechistas, pero recién en el Cuarto Congreso de la Internacional Comunista se imponen estas ideas con más claridad. Me interesa esto porque, ¿cómo afrontaron ellos? Nosotros somos, me gusta esta frase, enanos a los hombros de gigantes. Bueno, ¿los gigantes cómo vieron esto? No dijeron, con mirado autocomplaciente, venimos a una revolución, tuvimos un triunfo revolucionario hace dos años, dos años y medio. La reverberación y el eco de la revolución de octubre sigue, tenemos partidos de decenas de miles de militantes, esto sigue para adelante, esto es una coyuntura secundancial. No, dicen, se abrió un periodo defensivo y esto reorganiza toda nuestra política, nuestra política de alianzas y, entre otras cosas, nuestra relación con el reformismo y la socialdemocracia. Y acá surge, no me voy a extender, después si hay tiempo lo voy a retomar, la famosa política del Frente Único. Si lo que habían concentrado los esfuerzos era la delimitación con el oportunismo, llamémoslo así, para utilizar los términos de la época, ahora cobra mayor centralidad la colaboración defensiva para enfrentar una situación de ofensiva de las clases dominantes y, en todo caso, la lucha por la hegemonía al interior de la clase trabajadora se piensa como un subproducto de la incapacidad eventual de los reformistas para llevar a término la lucha común. Voy a tratar de acelerar esta tipología. En los años 30 vuelve un poco, en los primeros años 30, cierto empuje revolucionario, pero ya las fuerzas reaccionarias eran muy fuertes. En Italia, muy poco después, los consejos de Turín avanzan al fascismo y en Alemania una situación crítica. ¿Por qué importa los años 30? Porque muchas veces se vuelve, cuando pensamos en la extrema derecha, a hacer asimetrías un poco demasiado rápidas. El análisis clásico dice que en los 30 hubo un periodo de polarización social, de clase y política, donde se hundió, en el marco de la crisis, el centro, digamos, el centro liberal, los sistemas políticos, y hubo radicalización a izquierda y derecha. Entonces, esto uno lo puede chequear en principio, aparecían los nazis y aparecía el Partido Comunista creciendo en votos, afiliados, etc. No solo el Partido Comunista, sino en general los partidos de la clase trabajadora. Hay algunos estudios que relativizan esto, por ejemplo, si uno ve el texto de Eric Fromm, sobre, creo que se llama, obreros y empleados en el tercer Reich, ya ve indicadores, a partir de estudios empíricos, de que la tendencia al autoritarismo ya era muy fuerte. Bueno, uno podría seguirlo. Pero en principio, en ese momento, era más o menos razonable pensar que había un cierto equilibrio de clase y que el factor subjetivo era clave para desempatar esa situación. Entonces, una pluma podía ser el fiel de la balanza, que generaba un desenlace en un sentido u otro. Y por eso la importancia criminal que tuvo la política del estalinismo de rechazar enfoques unitarios y establecer que la socialdemocracia era el enemigo mayor y que si venía Hitler, era un gobierno corto, débil, interludio ante la revolución proletaria. Esto se dijo, es muy conocido, etc. Bueno, los 30, polarización. Esta polarización, obviamente, se termina con la victoria del fascismo, que da lugar a la primera gran derrota histórica de la crisis trabajadora, al menos en el siglo XX. Tal vez la anterior había sido la Comuna de París. Víctor Serge habla de la medianoche en el siglo. El ascenso simultáneo del fascismo y el estalinismo a un lado y el otro de Europa da una situación de mucha dificultad. No quiero extenderme mucho más en esta periodización. Bueno, no voy a llegar nunca a lo que quiero decir, pero el fin de la Segunda Guerra cambia el ciclo. Ahí empiezan otras teorías del aburguesamiento de la clase trabajadora, la teoría sobre la alienación, la escuela de Frankfurt. Pero algunos dicen, ojo, por ejemplo, Ernest Mandel dice, ojo, que lo que está creciendo es la clase trabajadora más numerosa, más fuerte, mejor preparada de toda la historia. Y algo de razón tuvo porque todo eso que parecía que era una clase trabajadora integrada al sistema termina en el 68. El 68, que fue un fenómeno global, no fue una manifestación estudiantil en Francia, sino fue una huelga obrera en Francia de 10 millones de personas, en Italia, en Alemania un poco más chica, en Argentina, en Colombia, en México. Bueno, fue los tres sectores de la Revolución Mundial, se decía, se ponen en movimiento. Y fue posiblemente después de los años 20 esta es la mayor amenaza que tuvo el capitalismo en su historia. Y esto termina y ya nos acercamos, ya voy a llegar a los inicios de nuestra etapa. Esto concluye con una derrota represiva en Europa Oriental, la invasión a Checoslovaquia, como antes a Hungría, una contención política en Europa Occidental y una represión física de gran escala en el sur, que son las dictaduras militares. Y eso da lugar al inicio del periodo en el que todavía estamos. Y esta es la primera conjetura que quiero plantear. Es decir, la etapa histórica que estamos transitando en el sentido más amplio de etapa es aquella que es el resultado de la derrota de la Cienso Obrero de los años 60 y 70 y la desarticulación del campo socialista en 89-91. Ahí se desarrolla lo que para mí es la derrota más grande de la Cienso Obrero en toda su historia, que estamos tan acostumbrados a hacer lo que pasó hace 30, 40 años, que a veces la naturalizamos. Pero la idea de que haya salido del horizonte político de cualquier trabajador, la idea de que hay una alternativa social al sistema vigente, es algo que no sucedía desde la revolución del 48, cuando el socialismo empieza a emerger como una fuerza del 48, del siglo XIX me refiero. Es decir, en 150 años eso no sucedió. Todavía estamos viendo esa etapa, que es el correlato también de transformaciones estructurales, la internacionalización productiva, la fragmentación de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, primera hipótesis que arrojo a la discusión, porque es un debate, qué pasó en los 90 y cuál fue su impacto, este todavía es en términos macrohistóricos la etapa que estamos transitando y las secuelas subjetivas todavía la estamos viviendo. Ahora ya me meto más en el periodo reciente. A pesar de la crisis, de la crisis, no, de la gran derrota del fin del siglo XX, hay un cierto consenso de que a fines de los 90, o a mediados de los 90 fines, empieza un proceso de recomposición, recomposición de la izquierda, de la clase popular, de la clase trabajadora. Se simbolizan algunos hechos, el levantamiento zapatista en el 94, en Europa la huelga del sector público en el 95 en Francia, y la movilización antiglobalización en el 99, en Estados Unidos, perdón, en Seattle. Y a partir de ahí, lo que vamos a ver es un proceso bastante, no digamos lineal, porque todo tiene marchas y contramarchas, pero bastante solvente de recomposición que va a tomar varios ciclos de revueltas globales. La primera es fin de los 90, principio de los 2000, las rebeliones en América del Sur contra el neoliberalismo, pensemos Argentina, Bolivia, Ecuador, tiraron gobiernos y hubo movilizaciones en otros países. En Estados Unidos y en Europa la movilización antiglobalización primero, y luego la movilización antiguerra. Uno no se acuerda, algunos de ustedes eran jóvenes, pero la movilización contra la guerra de Irak, o no tan jóvenes, el público no se renova tanto en esta época, fueron un hito, posiblemente mucho más alto, al menos a nivel cuantitativo, que la movilización contra la guerra de Vietnam. Entonces, hubo un proceso de recomposición que tuvo esa primera ola, no importa. Una segunda ola en el 2011, recordemos, Occupy Wall Street en Estados Unidos, los indignados en España, las huelgas obreras en Grecia, la primavera árabe que derrocó por medio de procesos que hay que llamar revolucionarios, no revoluciones obreras, socialistas, pero revolucionarios, dictadura de décadas, Bernie Sanders en Estados Unidos, Corbyn en Inglaterra, etc. En el 2011 fue una segunda ola. Y por último, y voy a referirme poco porque después lo voy a retomar, 2019 fue otro momento de una gran oleada global. Chile es nuestro caso más cercano y tal vez el más espectacular, pero también Colombia, en una escala menor Perú, Cataluña en 2018, Francia en 2019, Hong Kong, varios lugares del norte de África y de Asia. Fue una secuencia de 15, bueno, ahora le meto. Bastante impresionante. Y acá viene mi segunda hipótesis, que es la siguiente. Este ciclo de recomposición de la izquierda que se inició a mitad de los años 90, yo creo que terminó. Está en un impas y empezó un retroceso. ¿Por qué? Por tres crisis simultáneas. Primero, una crisis económica inicial en 2008, que es una crisis de magnitudes históricas, o sea, comparable a las grandes crisis del capitalismo, que ha generado un gran malestar y que la izquierda cuando quiso capitalizarla fracasó. Entonces, hoy ese malestar corre hacia la derecha y la extrema derecha. Segundo lugar, las secuelas subjetivas de esa gran etapa en la que estamos inmersos, esa crisis subjetiva de la clase trabajadora, ya no es una crisis de dirección, como decía Trotsky, que es una crisis de la clase obrera misma, de su conciencia, de su autopercepción de clase, de su determinación a la lucha. Y el tercer factor, que para mí es clave, es que estas experiencias de lucha que vimos antes terminaron en experiencias políticas fallidas, o con muchísimas limitaciones. El ciclo progresista latinoamericano entró en un impas, tal vez América Latina es lo más diputado, pero la izquierda europea, Podemos, Sirisa, entró en una crisis brutal. Europa se está empezando a aparecer a Italia, es decir, donde la izquierda deja de ser un agente político reconocible, un lugar donde una gran cultura comunista, una gran cultura izquierda empieza a desaparecer como agente político, un estancamiento de la izquierda norteamericana, y un fracaso estrepitoso de la primavera árabe, que concluyen guerras tribales, estados fallidos, etc. Si bien es difícil datar un proceso, yo creo que hay dos años claves que inician el cambio de dirección, que son 2015 con la capitulación de Sirisa en Europa, yo creo que eso liquidó la esperanza de toda una generación de la izquierda europea. En esa época empieza ya en crisis el ciclo latinoamericano, ya había perdido Chávez en Venezuela, es el año que gana Macri acá, empieza el proceso con Dilma, etc. Y al año siguiente es el Brexit con un gran contenido anti-inmigrante, es decir, extrema derecha, un fenómeno totalmente inesperado, y otro fenómeno inesperado que fue la victoria de Trump en Estados Unidos, es decir, la extrema derecha llegando al poder de la primera economía del mundo. Yo creo que ahí cambia las características del periodo en el que estamos. ¿Qué pasa entonces con 2019, que está como en el medio de esto? Uno diría, bueno, si hubo un ciclo de lucha de 2019, tan así no es. Bueno, algunas aclaraciones. Que estemos en un momento defensivo no significa que no pase nada, ¿no? Pasan de todo, pasan muchas cosas. Si es defensivo, porque la iniciativa es la que tienen las clases dominantes. Pensemos que el ascenso a la extrema derecha es más fuerte posterior al 2019 y no antes. Antes hubo dos fenómenos anticipatorios o tres, Trump, Bolsonaro y el Brexit, pero la avalancha de las elecciones europeas, de la consolidación de gobiernos autoritarios en Filipinas, en Hungría, en Europa del Este, en Argentina y demás, es posterior. Segunda cuestión para pensar la movilización del 2019 es que empieza a golpear mucho más fuerte la crisis alternativa. Es decir, si la crisis alternativa política es una marca general de toda la época, al compás de los ciclos de lucha, fines de los 90, 2011, había una cierta proyección política exploratoria. El gobierno de los cicloprogresistas fue eso. Podemos y Siriza, experiencias neoreformistas con sectores radicales en su interior, fue eso. La sucesión de fracasos de ese tipo hacen que ya 2019 tome otras características. Son explosiones cuantitativamente muy impresionantes, muy espectaculares, pero que en su proyección política e incluso en sus saldos organizativos es muy pobre. Si uno analiza Chile, lo que quedó después de la explosión en Chile es muy poco. No tiene un movimiento piquetero que quedó después de 2001. Y así uno puede verlo esto en otros casos. Entonces, para resumir, yo creo que estamos en una situación ultra defensiva, voy a acuñar un elogismo, ultra defensiva en el borde de reaccionaria. Es posible que esto evolucione hacia regímenes políticos de otro tipo. No en el sentido de los 30, Estado totalitario corporativo, no va a haber más. Pero sí empieza a haber algo que ya existe hoy, que son lo que se suele llamar en términos académicos regímenes híbridos o autoritarismo competitivos, que mantienen la democracia electoral como fachada más o menos formal, no necesariamente es una mera formalidad, pero en el marco de una represión muy grande. Turquía, por ejemplo, Filipinas, Bukele, y podríamos seguir. Eso creo que es el modelo que tienen las extremas derechas en la cabeza. ¿Cuáles son las conclusiones políticas y voy a tratar de con esto ir cerrando? Si estamos en una situación defensiva, no hay polarización. O sea, son dos cosas diferentes, son dos hipótesis de caracterización diferentes y se siguen tareas muy diferentes. Una reacción instintiva de la izquierda cuando ve crecer a la derecha y a formas radicales es pensar que en realidad lo que hay es un fenómeno de polarización y creo que esto lo vamos a discutir con Claudia por algunas cosas que le leí. Entonces hay un cierto equilibrio de clase y que veremos cómo se desarrolla. La extrema derecha es una avalancha y la izquierda y sobre todo la izquierda radical es muy débil. Hay posibilidad de cambio de regímenes políticos en el sentido autoritario, no hay posibilidad de revoluciones en este momento. Con lo cual la idea de una polarización es una idea que creo que hay que abandonar. Una adenda a esto, si no hay polarización la lucha antifascista o anti extrema derecha, no quiero meterme en el debate de si es fascismo o no, no es una lucha anticapitalista directa. Y esto es una diferencia con los años 30, al menos con algo que para mí es una referencia que son los textos de Trotsky. Si uno lee Trotsky, que es alguien que puso mucho énfasis en la política unitaria, en la lucha contra el fascismo, sus escritos son una cima del pensamiento marxista, pero estaba pensando en términos de un momento de polarización donde el desenlace del choque entre fuerzas de extrema derecha y extrema izquierda daba como resultado del fascismo la revolución. Eso no es así ahora y tiene conclusiones sobre las cuales podemos volver en el debate. Otra conclusión, voy a permitirme rápidamente dar conclusiones de tipo político. No pienso que haya un radicalismo político abstracto que pueda ser disputado por la izquierda o por la derecha de forma discrecional. Esto es algo que surge. Es decir, mi ley sería en esta interpretación el signo de una posible radicalización de la izquierda. Quien está radicalizado es la derecha, quien está radicalizado son las clases dominantes. Nuestro campo social está a la defensiva extremadamente posibilista viendo cómo resolver esto. No sé si... Yo tengo muchos amigos que dicen, bueno, de izquierda, gente progresista, de izquierda, que asuma Pichetto. Esa es la situación en la que estamos, ¿no? Un tipo que fue candidato a vicepresidente de Macri. Bueno, asamblea legislativa, lo único que te pido... Bueno, ese nivel de achatamiento de expectativas es en el que estamos. Esto no hay... Que no haya radicalismo de izquierda no hay que confundirlo con el posibilismo burgués. Es decir, no hay que confundirlo con el frente de todos y Alberto Fernández. ¿No? Por esto hay que tener cuidado. ¿No? Una cosa es, para enfrentar a la extrema derecha necesitamos una izquierda firme, decidida, y que esté dispuesta a ir hasta el final. Lo cual no significa que estamos en condiciones tener un Miley de izquierda, que allí donde Miley dice voy a destruir el Banco Central, nosotros vamos a decir vamos a desarrollar la democracia de obreros y soldados. Salgamos a la calle, a sociales, que es lo más parecido a un sobi que tenemos, digamos eso, y vamos a ser extravagantes, ¿no? Vamos a ser marcianos. Entonces, no hay esa simetría. Y en un último sentido no existe esa simetría. Cuando hay cierta pérdida de confianza en la democracia liberal, hay una cierta tentación, yo la veo, por ejemplo, en el libro de Solano cuando dice la democracia fracasó, no me acuerdo cómo se llama, de, bueno, se perdieron las ilusiones reformistas en la democracia liberal. Por eso aparece mi ley y nosotros vamos a aparecer con una tercera posición. Mi posición es que nosotros tenemos que apoyarnos en la defensa de los derechos sociales del sistema democrático para defenderlos y sobre esa apoyatura en todo caso pensar en forma de radicalización y profundización. Otra conclusión la digo en forma de telegrama. La izquierda radical no capitaliza la crisis del reformismo. La izquierda radical entra en el espiral depresivo que la crisis del reformismo le impone, pero además, como no hay polarización, el reformismo se recompone. Ya no hay tendencias a la pasoquización para utilizar la expresión que se utilizó en Grecia donde los partidos socialdemócratas desaparecen de un día para el otro. Más bien hay una tendencia a la recuperación cuando lo que tienen frente es la extrema derecha. Así pasó con el PSOE, así pasó con el PT brasileño, así pasó con el Partido Democrático en Italia, así posiblemente pase con el peronismo. Lo dejo para el debate. Entonces, conclusión global, la prioridad de la etapa es la máxima prioridad de luchar contra la extrema derecha porque lo que está en perspectiva es la posibilidad de una derrota catastrófica, que no sucedió. Ahí sí tenemos una utopía movilizadora. Podemos derrotar esta tentativa de infringirle a la clase trabajadora una derrota catastrófica. ¿Por qué surge esta tentativa? Porque hay un sector de las clases dominantes ante la crisis capitalista que dice tenemos que infringir. Ya no es el miedo a la revolución y ahí hay mucho para debatir porque el marxismo hereda una concepción muy instrumental de que si hay fascismo o algo parecido es porque hay amenaza revolucionaria. No hay amenaza revolucionaria. Pero hay necesidad de resolver una crisis capitalista a costa de aumentar los niveles de explotación de las fuerzas de trabajo y aumentar la competitividad para competir con China en una disputa secular que no sabemos cómo va a terminar. Para darle a esto un contenido muy concreto yo creo que si la máxima prioridad es la lucha contra la extrema derecha no se puede poner en el mismo plano la extrema derecha y el reformismo o la extrema derecha ni siquiera digo el reformismo obrero reformismo burgués o la política burgués convencional. Tenemos muchos ejemplos recientes el caso de Milley y la segunda vuelta había que votar contra Milley el caso de Kast y Boric había que votar contra Kast el caso del nuevo Frente Popular y Le Pen había que votar contra Le Pen Castillo y Fujimori había que votar contra Fujimori me parece que esto para mí es un poco elemental pero como es parte del debate y diría en la izquierda marxista es una posición minoritaria la que estoy defendiendo hay que decirlo. Voy a cerrar con esto porque estoy muy excedido ¿no? Bueno cierro con esto esto no significa yo recibí algunos comentarios en este sentido que de lo que se trata es de una mera posición defensiva en el sentido más nostálgico del término ¿no? Uno piensa ¿qué hicimos en los 90? Defendimos a Entel Entel era indefendible entonces perdimos bueno entonces hay que oponerle a algún tipo de imagen utópica alternativa yo creo que ahí hay que tener un poquito más de cuidado yo pongo siempre el mismo ejemplo fin del siglo XIX voy a volver al principio que fue el momento donde mayor proyección de masas tuvo una imagen utópica es decir el socialismo se hizo carne en sectores de masa de la clase trabajadora hablar de clase de trabajadora socialista era casi un sintagmo unificado los sectores de la clase trabajadora que se acercaron al socialismo no lo hicieron por un ejercicio imaginativo del futuro lo que estaban luchando era el trabajo artesano que estaba luchando contra la manufactura que lo despojaba de sus medios de producción entonces anhelando y tratando de defender un mundo que no iba a volver se unió a la imagen proyectiva de un mundo futuro yo creo que algo de esto hay que pensar en relación por ejemplo a las instituciones democráticas no hay que hacer una mera defensa de la democracia liberal ahora hay que defenderla la democracia liberal es un punto de apoyo porque sigue siendo un valor sentido entre las clases populares para en ese lugar intentar que luchas eventualmente ofensivas o cuanto menos que tengan la capacidad imaginativa de proyectar una alternativa entonces entre lo arcaico y lo moderno hay una relación un poquito no quiero decir dialéctica porque no me gusta pero una interacción más compleja que la división entre el mero defensismo o la mera imaginación utópica que en términos políticos es propagandismo es difundir textos con cómo sería el futuro bueno voy a dejar acá porque me queda un montón pero ya es un montón gracias gracias por a Martín por la invitación y por la disposición al debate que seguramente tendremos durante unas cuantas horas voy a tratar voy a tratar de levantarles el ánimo efectivamente tenemos una visión bastante distinta de la situación no es un problema meramente de caracterización política sino también de lo que tenemos planteado como izquierda revolucionaria entonces yo no 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 me voy a referir a todo el raconto digamos esquemático que hizo Martín sobre sobre la lectura del siglo XX entre momento defensivo y ofensivo porque me parece que efectivamente fue esquemático digo en el sentido de que de que nosotros interpretamos las épocas también en cuanto a las relaciones de fuerza y a la relación entre revolución y contrarrevolución por ejemplo la década del 30 no se puede entender sin ese enfrentamiento directo y entonces la propia política de Trotsky en Alemania no se puede comprender cómo se llegó o sea las derrotas y las posibilidades que tuvo la clase obrera de evitar la segunda guerra mundial sin sacar las conclusiones hasta el final por ejemplo de la revolución de la larga década de la revolución española de las derrotas de un proceso revolucionario muy fuerte que fueron los que pavimentaron el camino a la segunda guerra mundial y Trotsky casi hasta el final todavía considera que había una posibilidad de frenarlo en Alemania donde plantea la discusión del frente único obrero en el sentido de la en contra de la política stalinista del social fascismo etcétera es decir que no son desgracias que suceden o ciclos que se suceden sino que tienen que ver también con procesos vivos de la lucha de clases cómo actuaron sus direcciones las opciones estratégicas que tomaron y entonces en ese sentido me parece que yo difiero de esa lectura esquemática digo por ciclos así aunque efectivamente hay que periodizar y esas derrotas de la revolución alemana del 19 de la revolución alemana del 23 de la guerra civil española de la revolución española del frente popular francés etcétera etcétera son los que terminan llevando pavimentando digamos el camino a la segunda guerra mundial con lo cual el capitalismo trata de resolver lo que había quedado inconcluso de la primera la explosión del capitalismo alemán etcétera etcétera con respecto a la voy a saltar porque también la relación entre revolución en los países centrales en los países periféricos no es la misma a inicios del siglo XX el planteo que hizo Martín con respecto al desarrollo de la social democracia recordemos que la social democracia tenía un componente colonialista muy importante entonces que no es solo el problema de la guerra son discusiones luchas internas muy fuertes el debate sobre la huelga general de masas el problema de la estrategia de desgaste que plantea Kauski y su discusión con Rosa de Usenburgo y el peso de la fracción sindical que lo que dice Benjamin que lo que hundió en última instancia al proletariado alemán es pensar que todo iba a favor de la corriente y entonces el desarrollo de esas mismas fracciones fue una presión por derecha brutal que terminaron imponiéndose la fracción sindical de la burocracia sindical de la social democracia alemana entonces son elementos que para mi no pueden estar fuera de nuestro análisis para comprender inclusive con que luchas políticas se podrían haber evitado si eso podría haber sucedido entonces con respecto a la discusión más actual yo leí la revista casi entera pero me voy a centrar sobre todo en el editorial de Martín que creo que sintetiza bastante o condensa bastante las discusiones yo creo que que se ha abierto una etapa nueva creo que estamos de acuerdo en el sentido de que las cosas están cambiando de manera muy vertiginosa ahora que coordenadas son las de ese periodo que se abre yo creo que hay el punto el hito digo para ir a algunas definiciones es la crisis capitalista de 2008 que agota una hegemonía neoliberal para arrancar de los 90 o sea lo que vos planteaste con respecto al significado de la de la desaparición de la implosión del hundimiento de la Unión Soviética y los otros estados estalinistas bueno de Europa del Este fue una derrota histórica desde ya tengo dudas si es la peor comparado pensando por ejemplo en la segunda guerra en el nazismo en la estalinización de la propia Unión Soviética que fue una contrarrevolución brutal adentro del Estado obrero no sé si es la peor pero bueno ponele que es una derrota efectivamente importante que cambió el marco estratégico y permitió una década de hegemonía de triunfalismo capitalista de hegemonía norteamericana prácticamente indiscutida al punto inclusive de que las propias potencias capitalistas aliadas de Estados Unidos hablaban de la hiperpotencia norteamericana es la definición que hace creo que un funcionario francés de ver y eso llevó a una década muy a la defensiva efectivamente nosotros porque en épocas de reacción y retroceso efectivamente el retroceso llega hasta cuestiones ideológicas nosotros teníamos que recuerdo salir a defender que la clase obrera todavía existía que no se había liquidado comparado con ese momento te puedo asegurar que hay un cambio por lo menos bastante significativo que estamos asistiendo a una crisis de esa hegemonía a un agotamiento de esa hegemonía neoliberal y ese triunfalismo capitalista y que va acompañado de un desgaste muy importante también de la democracia burguesa y de los partidos que sostuvieron ese consenso neoliberal o sea si nosotros estamos hablando de una crisis porque yo digo que y ahí vamos a la discusión con la que me provocaste la primera vez que nos íbamos a pelear por la polarización efectivamente lo que hay es una crisis de los partidos que sostuvieron de la famosa no hay alternativa de Margaret Thatcher ¿está bien? o sea durante todo ese proceso que tiene que ver también porque en última instancia creo que que volver a la discusión de los 70 sobre la vida democrática del socialismo es muy extemporáneo porque los partidos socialistas en muchos casos en alianza con los partidos comunistas como en Francia en el gobierno de Mitterrand fueron los que llegaron al Estado y no fueron al socialismo fueron al neoliberalismo digamos hicieron social liberales y entonces eso ya está la experiencia toda la discusión del eurocomunismo etcétera no se cambió el Estado adentro en sentido socialista sino que esos gobiernos se volvieron agentes de la ofensiva neoliberal y entonces eso que sostuvo lo que Tarik Ali llamó el extremo centro que sostuvo ese consenso neoliberal está en una crisis muy profunda y eso explica el fenómeno junto con la crisis capitalista y la emergencia de sectores que son los perdedores de la década neoliberal explica este fenómeno de polarización política hacia los extremos donde yo coincido con vos en que como dicen Kimmude y varios analistas norteamericanos hay una especie de polarización asimétrica es decir que la derecha se radicalizó más y la izquierda y la izquierda la centro izquierda o la pata socialdemócrata porque siempre tenemos que tener cuidado porque son términos que se aplican o sea que surgen mucho de la estructura política europea donde la socialdemocracia fue el reformismo obrero y no es lo mismo el partido demócrata que siempre fue un partido burgués imperialista o el peronismo que son partidos burgueses pero efectivamente eso se corrió al centro y se ha radicalizado más la extrema derecha entonces yo creo que lo que hay en un sentido si querés es yo veo que se abre un periodo por algo vuelven referencias por ejemplo a la pre si es un periodo pre 1914 sobre todo a partir del inicio de la guerra de Ucrania donde esas tendencias profundas a las crisis a las guerras que veía Lenín en 1914 a principios del siglo XX empiezan a aparecer nuevamente y se profundizan entonces la discusión de si va a haber revoluciones también que en última instancia porque crisis ya hemos visto que hay la crisis de 2008 llevó a una con mucha intervención estatal negando las propias bases dogmáticas del neoliberalismo un rescate masivo del capital lograron contener no llevar a una gran depresión y llevó a lo que se llamó la gran recesión después vino la pandemia las consecuencias de la guerra de Ucrania las tendencias inflacionarias etcétera entonces esas tendencias existen la tendencia a la guerra y al militarismo yo creo que se ha profundizado hay un salto hay un salto porque la guerra volvió al corazón de Europa aunque es una guerra proxy como se le dice es decir no hay una guerra directa pero cada vez es más la OTAN actúa a través de Ucrania y en parte el resultado de la elección alemana del domingo en parte no se entiende sin este elemento porque la coalición de gobierno es guerrerista y militarista al palo y entonces lo que se ha votado son dos variantes una de extrema derecha y otra rojiparda por decirlo de alguna manera conservadora de izquierda que es medio raro pero que están en contra de la guerra y el militarismo entonces esas tendencias profundas a la crisis a las guerras al militarismo a la rivalidad entre potencias como hemos visto en otros momentos de la historia o se frenan con una revolución o bueno no sé a qué llevarán entonces no es que estamos ya en una tercera guerra mundial algunos opinan que sí yo creo que no pero empieza una tendencia distinta al momento y a la ilusión que se generó en la inmediata posguerra fría o sea que se generó una ilusión de que con la globalización y el libre mercado y la democracia liberal más o menos formal se habían terminado se habían encontrado el modo de gestión de las contradicciones profundas de la sociedad capitalista y eso está emergiendo que no es así entonces bueno 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 cinco minutos más primera definición o sea la polarización es polarización social porque es un momento de una desigualdad profunda que registran incluso teóricos burgueses del capitalismo no solo marxistas sino reformistas piquetí etcétera entonces es una polarización social y una polarización política a los extremos o sea no es en el sentido de enfrentamiento si vos me decís hay enfrentamiento directo revolución contra revolución te digo mirá me parece que no ahora hay una vuelta a la lucha de clases sin duda yo leyendo tu editorial y la referencia a Silver a Verley Silver a mí me hizo acordar una frase que ella planteó en un escrito cuando discutía la reconfiguración de la clase obrera donde en contra de los que decían que desaparecía etcétera ella decía donde va el capital va el conflicto social tanto geográficamente como intersectorialmente al colonizar otras esferas de la vida pública y creo que tenía razón y entonces hay procesos para mí el carácter no es homogéneo yo creo que en tu editorial hay una visión unilateral porque vos ves solo el fortalecimiento de la extrema derecha pero no ves ninguna otra contratendencia por ejemplo yo estoy sorprendida de la profundidad que tiene el movimiento en solidaridad con el pueblo palestino en contra del genocidio en Gaza son jóvenes de universidades de élite que ni siquiera tienen que ir a la guerra como en la guerra de Vietnam tampoco iban ellos pero digo no están comprometidas las tropas de sus propios países sin embargo es un movimiento que es de vanguardia pero que tiene elementos de radicalización política claramente o por ejemplo lo que vos planteabas sobre el problema electoral yo creo que no se puede entender tampoco la votación del Frente Popular en Francia sin la cantidad de experiencia de lucha de clase que hubo chalecos amarillos bueno lucha por las pensiones banlie etcétera etcétera entonces y por ejemplo no sé estoy pensando qué sé yo países de África donde hay una prácticamente una rebelión en países muy importantes como Nigeria países estructuralmente importantes desde el punto de vista capitalista para el continente por ejemplo contra medidas de ajuste del FMI o qué sé yo o una rebelión en Bangladesh que tira abajo un gobierno y protagonizada por jóvenes que después abre a una lucha del movimiento euro textil no sé hasta dónde llegará no tiene dirección revolucionaria todo eso son los problemas que tenemos pero eso va o sea son elementos que van en contra inclusive procesos electorales qué sé yo el Frente Popular es uno en Estados Unidos no está claro que vaya a ganar Trump no sé digo qué sé yo entonces yo creo que en ese sentido es una visión para mí unilateral y sobre todo en el caso de Argentina porque tengo poco tengo poco tiempo y entonces voy a dar los títulos para mí hay 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 una hay una una cierta continuidad que no es tal entre lo que es la centroizquierda burguesa o gobiernos progresistas y la izquierda revolucionaria entonces vos decís que queda sin alternativa política desde ya que frente a la extrema derecha o a la derecha no es lo mismo la derecha conservadora que por ejemplo dice el libre mercado y todo eso que el peronismo o lo que sea que dice vamos a un capitalismo regulado y en ese sentido no es lo mismo son dos dos cosas ahora no eso ni ciriza ni ninguna de esas formaciones fueron alternativa anticapitalista que es lo que está en discusión o sea y en ese sentido no son alternativa una alternativa de los trabajadores ¿está bien? te dice frente a un mercado completamente salvaje yo te ofrezco no sé regularte algo pero nuestra discusión no es esa nuestra discusión si puede haber una alternativa anticapitalista de la clase de la clase trabajadora y reponer la perspectiva socialista en el horizonte de esas luchas entonces en ese sentido digo para terminar vos planteás que hay una situación casi de crisis terminal de la izquierda revolucionaria no es la misma situación de la izquierda revolucionaria en todos lados y en muchos lados está en crisis por haber tomado opciones estratégicas por ejemplo haberse adaptado a Siris haberse adaptado a movimientos neoreformistas y eso tiene un precio ¿no? porque no es gratuito entonces si vos me decís ¿cuál es la crisis de la extrema izquierda francesa? te digo mira en parte el NPA entra en crisis por su tendencia porque tenía una tendencia a adaptarse a confluir con una organización que no es anticapitalista y antiimperialista y socialista entonces eso lo terminó dividiendo ahora en Argentina nosotros tenemos una izquierda revolucionaria es uno de los pocos países del mundo donde hay una izquierda revolucionaria realmente existente entonces digo en la revista ustedes no no hablan de la experiencia del feed ni para criticar ni nada pero yo la quiero la quiero plantear porque para mí en la historia yo no recuerdo digo diferenciamos los planos en un plano en cuanto a nuestras tareas históricas estamos somos una fuerza minoritaria y eso no hay no estamos discutiendo ahora comparativamente nosotros para superar esa situación tenemos que tener una visión objetiva de nosotros mismos entonces yo creo que vos planteas que es la peor crisis de la historia yo no sé capaz que alguna vez estuviste mejor pero nosotros por ejemplo la izquierda revolucionaria trotskista que se reivindica trotskista que no tiene no se esconde atrás de nada digo podemos dar diferencias no sé qué pero es un frente de los partidos trotskistas bueno ese frente tiene cinco diputados cualquier encuesta que vos leas digo estamos hablando de este nivel de un nivel que no hay radicalización política ni una lucha de conjunto contra el gobierno pero por ejemplo cualquier encuesta que vos leas va a saber que Miriam Bregman tiene no sé 30 40% de imagen positiva bueno todo es distorsionado estamos hablando en términos electorales etcétera pero eso es nuestro haber o sea si nosotros no partimos de eso para desarrollar intervenir impulsar con todas las luchas contra el gobierno que el gobierno es una lucha contra la extrema derecha pero ojo porque es una extrema derecha que no gobierna sola ¿está bien? que tiene mucha ayuda que la sostiene el peronismo que la sostiene la burocracia sindical entonces nosotros a la vez que impulsamos el frente único para enfrentar los ataques etcétera tenemos que ser muy claros porque se está haciendo una experiencia política entonces ojo porque no es una extrema derecha que está él en un lado y todos los demás en frente porque es un gobierno débil digo es un gobierno nosotros no ahora tiene el apoyo de la burguesía tiene el apoyo del imperialismo etcétera etcétera pero ojo porque no puede gobierna porque lo sostienen bastante otros entonces nosotros es una lucha política que tenemos que dar y tenemos que partir de los puntos fuertes que tenemos y nosotros no esperamos la lucha nada más nosotros intervenimos en lo que hay y damos lucha política y damos lucha ideológica y sacamos libros y tratamos de confluir con intelectuales etcétera etcétera porque es la manera creo yo de prepararnos comparado con 2001 yo te diría que estamos muchísimo mejor nosotros en 2001 no sé éramos un grupo que no podíamos incidir hicimos una experiencia muy importante que es la de Sanón que todavía existe y es una experiencia muy importante que demuestra que la clase obrera vos decís no es ontológicamente revolucionaria yo estoy de acuerdo pero tampoco es ontológicamente reformista es una clase obrera no sé digo si vos la ves solo como vendedora de fuerza de trabajo es una clase obrera corporativa pero esa no la fuerza de trabajo la clase obrera tiene una potencia creadora tiene una potencia surgida de la cooperación social por eso puede ser la clase que dirija y construya otra sociedad y por ejemplo en Sanón o en las fábricas recuperadas ha dado un ejemplo de ese potencial bueno disculpen me parece que me fui de tiempo nada quería plantear esos puntos y que creo que es muy importante tener una visión objetiva para ver en qué nosotros podemos incidir porque yo creo que este gobierno tarde o temprano va a enfrentar una situación de lucha de clases más aguda están dadas las condiciones no sé digo puede ser que suceda como que no pero nosotros obviamente peleamos para que eso suceda aunque no depende de nosotros pero en la medida de lo que depende de nosotros vamos a empujar las tendencias más de izquierda del movimiento obrero a la autoorganización al surgimiento de instituciones de la lucha de clases que expresan esa coordinación de la clase obrera con otros sectores que salen a resistir y a preparar las condiciones para incidir decididamente en caso de que de que se abra una situación de una lucha de clases más aguda bueno gracias Claudia bueno muchas gracias por la por la invitación a una conversación poco frecuente ¿no? hay un triángulo acá poco frecuente cada tanto ocurre ¿no? hubo uno que me perdí porque no pude asistir y que después estuvo muy bueno hace varios años que tenían estas características de espacios heterogéneos ¿no? creo que Martín intenta en su trayectoria en sus escritos ampliar los espacios conversacionales ¿no? ampliarlos sin ceder posturas críticas y de radicalidad conceptual pero abriendo la posibilidad de una conversación y me parece que eso lo tengo que decir porque es un punto importante ¿no? la reivindicación de la izquierda identitaria que hizo acá la compañera me parece que es relevante porque efectivamente no hay muchos lugares del mundo donde tengamos este fenómeno que hay en Argentina que tiene que persevera y respecto del cual es muy frecuente el macartismo o la omisión ¿no es cierto? nosotros en estos días podemos ver el papel parlamentario que desempeña que es admirable ¿no? eso lo quiero decir para no empezar por las divergencias pero es admirable hoy estuve viendo los discursos de Vanina Biasi de bueno Chibi Castillo en el Congreso y son extraordinarios en un momento donde se juegan cuestiones que son decisivas ¿no? el tema de la visita a los genocidas ¿no? bueno eso eso lo quería decir este ¿por dónde empezamos? porque hay tantas cosas para que habría que decir ¿no? este compartimos la la genealogía o lo originario del marxismo de la lucha de clases de la teoría social crítica eso lo compartimos en términos identitarios o en términos a veces conceptuales pero de manera más o menos diferente ¿no? de manera más o menos diferente voy a tratar de decir algunas cosas que sean nucleares para aprovechar el tiempo ¿no? un concepto que suele omitirse es el de revolución industrial la revolución industrial es concomitante con los procesos conceptuales políticos emancipatorios o estatales y tiene una dinámica propia cuando Walter Benjamin en la novena tesis de la filosofía de la historia plantea la idea del ángel de la historia que es un un texto muy citado muy reconocido donde le incorpora podríamos decir si se quiere a la tradición marxista la la noción de la crítica al progreso que en Marx en esos términos no está presente no está presente en esos términos o sea hay una dialéctica una complejidad una teoría crítica de progreso de Marx pero no hay la visión trágica que incorpora Benjamin cuando se reivindica la escuela de Frankfurt desde el marxismo una cosa que observo que ocurre es que se reivindica el lado menos fracoburteano de la escuela de Frankfurt que es cuando intentó adaptarse a la sociología funcionalista norteamericana en el exilio es decir cuando estaba cediendo a su núcleo crítico no, no cuando lo reivindicaba mentar la escuela de Frankfurt implica mentar una discusión sobre el problema del fascismo no hay escuela de Frankfurt sin una discusión sobre el fascismo entonces quiero decir algo sobre esa sobre esa cuestión no me interesa discutir identidades y cuando uno dice fascismo inmediatamente entra en debate sobre términos identitarios sobre la esencia son discusiones esenciales esto es fascismo no es fascismo es una discusión que no tiene ningún interés y sobre la cual muchísima gente entra enseguida esto tiene que vestirse con un bigote hitleriano y con un uniforme de ACSS para que digamos que es fascista es una estupidez eso y eso circula mucho ¿no es cierto? con ese criterio tampoco podríamos hablar de socialismo ni de comunismo porque no es exacta no está Trotsky acá sentado entonces ha habido un proceso histórico y hay un montón de diferencias ¿por qué usamos esas palabras? porque las analizamos históricamente si no no las podríamos usar uno tenía que decir no esto no es socialismo porque no es la segunda la cuarta internacional la tercera internacional hay tales diferencias no es esa la manera analítica de discutir este tipo de problemas si usamos la palabra fascismo es porque hay algo del fascismo que está ocurriendo que es relevante y sin lo cual no se puede entender lo que está sucediendo ese es el sentido de usar la palabra fascismo ¿y cuál es ese sentido? el fascismo es la respuesta radical del capitalismo a la emancipación es el propósito capitalista de la destrucción y el olvido de la emancipación es un propósito autodestructivo inviable pero eficaz tiene una eficacia devastadora trágicamente devastadora eso lo hemos comprobado en el siglo XX el fascismo introduce un giro en la historia que transforma radicalmente las condiciones de la lucha de clases y de las teorías marxistas porque eso no pudo ser pensado en el siglo XIX y no es un defecto no es un problema Marx no es Newton no es una teoría astronómica o cosmológica es una teoría social en la teoría social lo que se postula transforma al adversario eso es lo que tenemos que pensar y que nunca lo terminamos de pensar suficientemente el adversario no está sentado esperando lo que hagamos pasivamente ¿no es cierto? sino que se va transformando va capturando las significaciones producidas por la emancipación y responde de maneras creadoras nuevas entonces nos deja nos derrota hay cuestiones lingüísticas que transcurren ustedes fíjense cuánto uno escucha hablar de fracaso ¿vieron? en lugar de decir derrota el campo popular o emancipatorio se dice fracaso como si fuera una empresa o sea una empresa fracasa fracasa un proyecto empírico los ideales de justicia no fracasan son derrotados porque no hay un fracaso porque no hay un propósito de éxito no hay un éxito las revoluciones no tienen éxito son justas la justicia no es ni fracasa ni tiene éxito es derrotar y la derrota forma parte de las leyes de la historia la derrota forma parte de la historia porque la lucha es de los débiles de los subalternos de los desaventajados y el poder está del otro lado entonces la derrota forma parte de la lógica emancipatoria ahora ¿por qué nos interesa plantear por qué se discutió el problema del fascismo en el siglo XX? porque el fascismo es una alteridad radical no es una idea no es una ideología no es una subjetividad política es otra cosa es una forma de violencia cuya clave reside en embargar la subjetividad de las multitudes o de las masas como quieran llamarlo es un embargo es una captura de la subjetividad y eso lo estamos viendo en la Argentina lo estamos viendo este gobierno no se sostiene por apoyos políticos ni del imperialismo sino porque hay un 40 o un 50% de la población que parece que lo volvería a votar y que lo votó o sea votaron a un loco con una motosierra votaron algo invotable pero no solamente votaron algo invotable votaron algo que no podía ni estar en la televisión desde el primer día en que ingresó a la televisión el primer día en que ingresó a la televisión hace ya como 4 años las anécdotas son que subía el rating entonces lo mantuvieron algo que no podía estar porque va en contra de los derechos humanos en contra de la libertad de expresión en contra de la convivencia de la democracia de cualquier valor elemental común era imposible que estuviera ahí presente y sin embargo esto prosperó y necesitó una explicación necesitamos discutirlo necesitamos discutirlo y no lo podemos discutir en los términos convencionales hay demasiadas formas de distracción respecto de lo que esto es una de las formas de distracción que circulan mucho en nuestro campo es preguntar a la gente lo que piensa de este asunto lo que Sebastián Lacunza un periodista burgués lo llamaríamos bueno un periodista liberal liberal de izquierda es un liberal de izquierda es un liberal de izquierda defensor de derechos humanos es bueno ser ligera tiene una trayectoria heroica bueno lo llamó la patria encuestadora ¿en qué consiste la patria encuestadora? no es el tema de detectar por un estudio empírico qué resultados se obtienen de una indagación sino el modo público en que eso transcurre ese es el problema la patria encuestadora es el modo público en que transcurre y que se nos infiltra en nuestro propio discurso nosotros mismos hablamos en términos de imágenes positivas o negativas eso es consumo es la lógica de Carrefour o de Cotto acerca de la política es la destrucción de la política pensar así a las masas o a las multitudes es preguntar a la gente lo que opina eso no tiene ningún interés desde el punto de vista político social crítico es un elemento que analizar pero no es un dato de la realidad no hay una realidad ahí porque como tenemos que saberlo por teoría crítica una pregunta determina una respuesta ¿no? hay una relación de determinación entre lo que se pregunta y lo que se obtiene como respuesta entonces ese es un problema de cómo de qué sostiene a esto lo que sostiene a esto es que nos han tomado de rehenes en la Argentina sabemos lo costoso que ha sido recuperar o más bien refundar una institucionalidad convivencial llamada democrática eso ha tenido un costo atroz que ahora cumplió y terminó los 40 años fueron el fin de esa trayectoria democrática o sea eso había empezado con Macri pero con Misley terminó un periodo democratista y ahora es otra cosa esto esto es completamente otra cosa no sabemos hacia dónde va a ir o qué destino puede tener pero es otra cosa entonces el embargo de masas implica estar esta sociedad secuestrada por eso porque nos coloca en una trampa ¿qué es una trampa? algo a lo que se ingresa sin querer y de lo que no se puede salir sin causar un daño mayor hay un daño en caer en la trampa y hay un daño en salir de la trampa es una situación donde en las ambas opciones se pierde eso es ser rehén eso es ser rehén ser rehén no tiene una solución en la condición en que se produce la escena y eso le está pasando a la Argentina políticamente ahora eso le está pasando políticamente en la Argentina ahora ¿por qué? porque se votó a alguien cuyo propósito es subastar la nación subastar el país subastarlo bajarle el precio para que pueda ser adquirido por las corporaciones globales eso es lo que está ocurriendo porque hay un concepto el concepto de Rothbard que es que la mejor forma desde el punto de vista de la producción es el monopolio en lo cual tiene razón desde el punto de vista del totalitarismo es mejor un poder absoluto el poder absoluto una especie de dios omnisciente que lo sabe todo tendrá una mayor eficacia es una utopía reaccionaria que no es nueva es una vieja idea de la historia política el poder absoluto el absolutismo entonces esa es la idea para el capitalismo lo mejor es tener un monopolio absoluto no desde el punto de vista de una dictadura política sino desde el punto de vista del mercado o sea la propiedad acumulada en el mayor grado posible que determine una planificación porque ahí hay una planificación no tiene nada que ver con la libre concurrencia de la fuerza del mercado sino que hay un poder concentrado que tiene la posibilidad de desenvolver la producción y la innovación siendo dueño de las condiciones que se producen esto una forma en la subjetividad colectiva en que se instala es a través de las redes sociales es mejor que haya un solo Google en todo el mundo y no muchos del punto de vista de la eficacia eso es mejor no es mejor para la vida en común es mejor para una lógica de la utilidad de la inmediatez de la eficiencia ¿no es cierto? no desde el punto de vista de una justicia social o de una emancipación ahora ahí hay un problema que tampoco estaba en el siglo XIX que es la relación entre el progreso y la técnica o sea para el marxismo originario no había un problema como pudimos ver después en la propia técnica esa discusión sobre la técnica que es muy difícil de encarar porque es un poder abrumador no obstante tiene que ser formulada lo que suele ocurrir en las izquierdas convencionales es que se produce un fenómeno de adición manteniendo intacto el núcleo teórico tradicional del marxismo entonces hay temas de género que no lo mencioné todavía ¿no es cierto? la lucha antipatriarcal o las luchas de la igualdad de género que son revolucionarias son profundamente revolucionarias y nunca pudieron desenvolverse como a lo largo del tiempo fueron sumando sus intervenciones y las últimas fueron muy fuertes entonces se produce una adición de ese tipo de luchas de las luchas decoloniales de las luchas antirraciales de las luchas reivindicatorias de distintas cuestiones y todo eso va sumando sin que se produzca una transmutación del núcleo conceptual a mí me interesa el discurso de Martín porque está atento a una mutación conceptual de los núcleos teóricos me parece que ese es un poco el sentido de la revista que se publica y de las orientaciones teóricas que veo circular en este espacio y que uno encuentra en muchos otros autores yo creo que una discusión en la izquierda que es la que está aquí es entre mantener identitariamente los núcleos originarios de la teoría en su integridad por una razón ética o epistemológica de protección del proyecto o sea para proteger el proyecto tengo que mantener la integridad de los núcleos teóricos ese es el planteo y mientras tanto pasaron cosas pasaron demasiadas cosas hablamos de antropoceno hablamos de la revolución feminista tiene una radicalidad digamos indiscernible no es cierto no sabemos hasta donde puede llegar el cuestionamiento profundo el cuestionamiento de los feminismos es a la guerra es a la violencia es a la estatalidad es incluso las revoluciones no en contra de ellas entonces voy a terminar con esto ya que se me agota el tiempo quiero terminar con esta idea el fascismo no surge porque tiene enfrente un movimiento revolucionario según nuestros criterios sino porque hay condiciones de transformación radicales que ellos saben que son un problema y eso pasa en las revoluciones industriales en las revoluciones industriales se transforman tan radicalmente las condiciones de la civilización que dan oportunidad a una gran acumulación de poder económico y político y por eso mismo a niveles de explotación atroces como pasó en cada una de las revoluciones industriales sobre todo en la primera o sea la devastación humana que produjeron sacrificial no es cierto no es un tema que tenga que ilustrar a nadie aquí porque todos lo conocemos y estamos en un momento muy similar a esa primera revolución industrial donde el insumo que se captura para algo que ya no podemos llamar manufactura es la subjetividad son nuestros deseos nuestros consumos nuestras miradas nuestra vida cotidiana nuestra intimidad nuestra sexualidad nuestra afectividad nuestra inteligencia todo eso se ha convertido en un producto industrializable entonces inmediatamente surgen luditas formas actuales del ludismo como los hackers por supuesto la observación de la compañía es cierta y se suele desestimar permanentemente hay movimientos movimientos sociales movimientos de protesta de todo tipo es decir el colectivo social saltea el molinete siempre siempre se saltea el molinete de alguna manera ¿no es cierto? lo que pasa es que queda mal hablar de eso porque porque es muy a contramano pero siempre hay boicot siempre en formas moleculares siempre hay sabotaje en las fábricas o en la producción pequeñas transgresiones ¿no es cierto? algunos han hablado de la infrapolítica ¿no? de un estado de malestar de disconformidad que produce efectos ínfimos eso ocurre todo el tiempo es decir por eso me parece relevante atender a esos procesos y en ese sentido creo que la izquierda identitaria cumple una función cumple una función y en algún momento se hace votable como pasó en Jujuy y en Jujuy obtuvieron lo que uno esperaría en un momento como este que no pasó en el resto del país pero termino con esta idea el fascismo surge porque hay una hay una oportunidad que tiene el capitalismo de infinita acumulación de poder y de riqueza que va en contra de las multitudes a las que explotar y expropiar y que se saben que tienen que oprimir de una manera que a la que no se puede responder porque el discurso del fascismo te voy a hacer algo que no vas a poder soportar digo unas cosas más yo quiero decir algo que lo suelo decir de esta manera porque lo voy a decir generacionalmente no, no tengo muchos congéneres generacionales en este encuentro lo voy a decir de siguiente manera nosotros podríamos morir podríamos ser torturados no desaparecer nadie puede militar para desaparecer vos podés militar para que te torturen o te maten como ocurrió en toda la historia pero desaparecer que tu madre se convierta en una madre de Plaza de Mayo no lo podés hacer no es tolerable subjetivamente por eso la dictadura dejó el resabio que dejó dejó un militantismo débil digamos así comparado con otros desde el punto de vista de la violencia política y el fascismo tiene ese propósito hacerle algo al campo emancipatorio que sea indigerible que sea inolvidable por eso se habla tanto de la memoria por lo inolvidable hacerle algo que sea intolerable y eso una de las consecuencias que tiene es que cuando las multitudes como está pasando en Argentina ahora que no terminó de configurarse pero tenemos que discutirlo cuando las multitudes se cometen en una máquina de odio de intolerancia de violencia aún simbólica que parece irrebatible porque no se puede hablar con esa gente es un estado zombie generalizado que no le importa ningún argumento no es una configuración política con un conservador uno puede conversar puede discutir puede estar en desacuerdo con esta gente no se puede estar en desacuerdo no hay que estar en desacuerdo por eso no es un disparate cuando todos somos surdos todos somos este claro es así todo el mundo es comunista si no está de acuerdo comunismo es todo lo que no coincida con el monopolio absoluto es una idea totalitaria es totalmente coherente eso por eso digo que la patria encuestadora no escucha lo que dice mi ley le pregunta a la gente que es la que no te va a decir nada porque está embargada por esa adhesión a algo que ni sabe lo que es pero tiene una atracción tanática tanática con la violencia con la autodestrucción termino con esta cita de Borges que no lo voy a decir textualmente pero nadie como Borges explicó mejor en muy pocas frases como hacía él la naturaleza del fascismo cuando dijo en un muy breve escrito que en su fuero íntimo Hitler no quiere triunfar sino que quiere ser autodestruido quiere ser destruido nadie puede ser fascista en su intimidad dice o nazi dice Borges en ese breve escrito búsquenlo nadie en su fuero íntimo puede querer eso solo es una pulsión destructiva y ese es el núcleo de la escuela de Frankfurt y la teoría crítica de posguerra estudiar esa destructividad y ahora es lo que estamos padeciendo estamos padeciendo ser rehenes de un de un artefacto de destrucción de la sociedad argentina frente al cual por ahora solo podemos resistir de maneras dispersas y de maneras locales ¿no es cierto? en la medida de lo posible gracias a los tres ahora vamos a abrir ronda de preguntas yo tengo mis preguntas en la mente pero vamos pasando el micrófono sí para volver sobre algunos de los puntos que se abordan en la revista ¿qué reflexión les merece la ausencia de procesos revolucionarios insurreccionales en el marco del establecimiento planetario de la democracia liberal? primero Martín vos dijiste que hay crisis de subjetividad no sé si entendí mal pero planteas que no hay crisis de dirección revolucionaria entonces planteas que hay un vacío de dirección en este sentido y qué lugar le darías al rol de las burocracias sindicales o las direcciones contra revolucionarias y en el camino para superarlas planteaste en términos de estrategia y corregime si interpreté mal algo de lo que planteaste que partís de tomar las demandas defensivas y en algún momento escuché en la intervención que planteaste la política de frente único haciendo cita de la revolución alemana ¿cómo interpretarías vos la política de frente único hoy y cómo pensás que se puede alcanzar la revolución bueno planteaste varias cosas en la intervención entonces me llamó la atención en esos ejes de ahora para vos la china la pregunta te la hago al revés si aceptamos que hay una crisis de subjetividad ¿cuál es el método o el camino para ganar digamos la subjetividad de la clase obrera a favor de una política revolucionaria? es decir o sea qué opina sobre la definición de crisis de dirección y su relación con la subjetividad de las masas y cuál sería el camino para darle respuesta y para Alejandro que si hablamos bueno me quedé acá si vos afirmaste o también corregime si entendí mal la idea del fascismo que hay una idea de entender el fascismo a través de las identidades y no del contenido digamos de cómo se expresan entonces me pregunto y dentro de la exposición que hiciste sería una conclusión afirmar que el fascismo es la máxima expresión de la contrarrevolución y que entendemos por revolución entonces y qué relación de fuerzas ves hoy entre reforma revolución y fascismo como perspectiva también en términos de estrategia y qué posibilidades habría de fortalecer una perspectiva revolucionaria y cómo bien dale lo mío apareció un poco en todas las exposiciones aparece en la revista y es algo que yo vengo pensando hace un montón me interesa ver cómo lo ven ustedes mucho antes de que la libertad avanza fuera un partido la gente que trabajaba para que este proyecto se convirtiera en un proyecto político repetían en entrevistas y repetían el trabajador ya no piensa más en la lucha de clases se quiere comprar un iPhone y me parece que y ellos repetían y volvían sobre esta idea gramsciana de la hegemonía cultural digo hay algunas cosas que creo en las que creo que se trabajaron durante mucho tiempo y mi pregunta tiene que ver con cómo pensamos a esa clase trabajadora que está pensando en comprarse un iPhone y esta subjetividad y esta identidad que parece ahora un poco en otro lugar digo ahí remontando a esta idea de que bueno ganó con el 56% este proyecto por ahí qué están pensando en ese sentido de ustedes hola 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 ¿se escucha? ahí ahí muy bien ahora hago una pequeña introducción respecto a las intervenciones de mis compañeros y después a las preguntas me siento un poco responsable hay demasiados temas sobre la mesa entonces creo que fue parte de mi desorden inicial voy a tomar algunas cosas algunas aclaraciones respecto a mi propia posición que quise a ver hay una cierto a ver yo creo que hay una gran dificultad si analizamos históricamente para la izquierda para diagnosticar momentos defensivos si vemos cosas que retrospectivamente fueron obviamente momentos defensivos la izquierda general no lo detecta la izquierda dice no pero fijate acá no pero tal cosa en los 80 el más decía no hubo la dictadura no cambió gran cosa el equilibrio de clase porque existe el más ¿no? porque claro tengo un partido troquista miles de militantes bueno yo creo que hay que ver analizar las razones unido a esto hay una gran dificultad de la izquierda para no subestimar a la extrema derecha o para el fascismo pensemos en los años 30 ¿no? es el primer ejemplo pero en general ha habido una gran incapacidad para tomar magnitud de la amenaza que se tenía enfrente yo creo que esto puede haber como todo fenómeno complejo tiene muchas razones puede haber hasta psicológicas en el sentido de que un militante revolucionario milita contra la corriente y está encontrando de dónde agarrarse también hay otras teóricas ¿no? yo creo que la tradición del trotskismo tiene algunas corrientes más y otras menos es una gran tendencia al catastrofismo la idea de que bueno las fuerzas productivas han cesado de crecer el capitalismo no puede dar ya más concesiones los regímenes democráticos liberales no tienen estabilidad a largo plazo los aparatos son débiles las más a fondo son fuertes es una tendencia optimista del último trotski para mí que prepara mal tal vez para algunas cosas no del trotski de los años 30 por ejemplo que tiene texto brillante los textos sobre Alemania para mí habría que volver pero bueno entonces a ver decir que el momento defensivo no es decir que está todo perdido que tenemos que deprimirnos es simplemente constatar cuál es la situación defensiva es la situación frente a eso la mejor manera de salir del momento defensivo es reconocerlo y oponerle a una política que nos permita retomar la iniciativa no significa que está todo perdido no significa que no pasen cosas no significa que no haya luchas todas las que vos enumeraste son luchas si hay un montón de luchas en el año 21 era un reguero de explosión de la lucha de clases del mundo y sin embargo la iniciativa la tiene la clase dominante entonces me parece que no basta una enumeración de conflictos y menos permitime no basta el ejemplo del FIT como contraejemplo de una tendencia general de la relación de fuerza a nivel global porque vos me decís el FIT nosotros estamos mejor que en el 2001 si el PTS está mejor en el 2001 la clase trabajadora está mucho peor que en el 2001 en el 2001 hubo un momento de ascenso entonces discutámoslo pero me parece muy preocupante esa forma de razonar porque el criterio evaluativo para medir las relaciones de fuerza de la propia organización una organización puede crecer en un contexto de deterioro general y de degradación general de las relaciones de fuerza y no va a poder hacer nada más que tener una vida vegetativa y demás entonces esa es la primera cuestión segunda cuestión para aclarar el punto defensivo en la medida que no haya una derrota de carácter histórico catastrófico esas derrotas que tardan una generación en revertirse entre lo defensivo y lo ofensivo hay una relación relativamente dinámica volvamos al ejemplo clásico en el 2021 se considera una situación defensiva en el 2023 una tentativa insurreccional en la Alemania no digo que estemos a dos años de una insurrección pero si tal vez recuperar la iniciativa pero para eso hay que tomar las tareas que son necesarias y ahí se viene el debate de tipo político orientación táctico y estratégico algunas preguntas no respondiste para mí hay que discutir qué se hace en Brasil respecto al ascenso del revolucionarismo del gobierno de Lula qué se hace en Francia respecto al ascenso del Le Pen y el fenómeno del frente popular yo difiero tu caracterización no nos vamos a meter ahora a discutir el caso del NPA pero difiero drásticamente cuáles fueron los motivos de la crisis pero bueno ahora voy a ir a las preguntas crisis de dirección me parece importante para ver las características de la etapa qué era crisis de dirección no significa que no hay dirección revolucionaria crisis de dirección es mucho más que eso crisis de dirección significa que hay un empuje del movimiento obrero que quiere luchar y hay una dirección que los desvía y los bloquea tomamos las frases de Trotsky millones salen a la lucha pero tenían las direcciones reformistas las direcciones stalinistas que desvían la lucha y la hacen fracasar Stalin el gran organizador de derrotas y si uno analiza en ese contexto donde efectivamente había una clase obrera surgida bajo el impulso de la revolución rusa que tenía una gran predisposición a la lucha conciencia de una cultura marxista de una cultura socialista órganos y tal efectivamente ahí había una tensión fuerte tal vez exagerada pero ahí había entre las direcciones y las masas entonces uno puede pensar que si en la revolución española la dirección del partido comunista hubiese sido otra el desenlace de la guerra hubiese sido otro es razonable pensar eso ahora cuando yo digo que el problema no es de dirección sino que la crisis de la propia clase trabajadora no es porque no haya direcciones burocráticas es porque el hecho de que haya direcciones burocráticas es un problema menor respecto a la crisis global asociativa de conciencia de determinación de la lucha de la clase trabajadora en su conjunto por eso nuestro trabajo es previo nuestro trabajo empieza donde Trotsky considera que hizo su trabajo la primera y la segunda internacional que es construir una fuerza asociativa de conciencia y de lucha en el seno del movimiento obrero que permita en algún momento dar luchas decisivas no tenemos un cuerpo sano con una cabeza enferma está el cuerpo enfermo el cuerpo está destruido entonces yo creo que ahí hay un problema no es solo el trotskismo hay muchas tradiciones del proveniente del estalinismo otras corrientes que razonan de manera muy similar en el sentido de crisis de dirección el problema es que están ellos y que no estamos nosotros última cuestión sobre la dirección pensemos acá en la Argentina no es tan notable pero en otros países en casi cualquier otro país es muy notable en su momento el problema era que había direcciones reformistas en el momento obrero hoy el problema es que casi no hay direcciones es decir la clase trabajadora no tiene ninguna dirección porque no tiene no está afiliada a sindicatos en su momento éramos minoritarios los revolucionarios respecto a la clase trabajadora hoy las direcciones sindicales en casi cualquier país son minoritarios respecto a la clase trabajadora entonces el problema ya mutó es otro y en este sentido creo que sí es muy superior a lo que sucedió en los años 30 más allá del ataque físico que hubo la desaparición física tanto del stalinismo como del fascismo bueno ¿cómo se hace la revolución? aunque más allá del escepticismo me voy a meter en el tema a ver quiero encadenarlo hace 50 años que no hay revoluciones socialistas ¿no? esto es la primera vez en la historia que sucede el último ejemplo sería el periodo comprendido entre la comuna de París y la revolución rusa ¿no? después nunca sucedió que hubo tanto tiempo sin revoluciones ¿no? habría que ver si la última fue Vietnam si la última fue el sandinismo puede haber polémica no importa lo que sabemos es que vivimos una especie de mundo post-revolucionario no es que desapareció la revolución pero se colocó más lejos y ahí está el debate que lo plantea Valen respecto al insurreccionalismo que lo trae Claudia respecto a a la cuestión de la vía democrática yo creo que las estrategias ¿no? a ver lo voy a decir de esta manera el insurreccionalismo estaba de alguna manera inscripto de manera objetiva y material en la dinámica concreta de la lucha de clases de principios del siglo XX ¿por qué? porque había una guerra había un vacío de poder había un colapso del Estado había un colapso del ejército y había un pueblo en armas de hecho porque volvía de la guerra en ese contexto la idea de una insurrección armada era una idea completamente factible tan factible que lo prueba no solo la revolución rusa sino en noviembre del 18 en Alemania esto se desenvuelve de manera casi espontánea había una crisis de la monarquía Alemania perdiendo la guerra la gente con las armas en mano y avanza también pasó eso en la comuna de París la comuna de París era la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana la guardia nacional era literalmente el pueblo armado dice no nos desarmamos y vamos a ver qué pasa ahora esa experiencia no se repitió más en 100 años y esto hay que alguna conclusión de esto hay que sacar o sea no podemos hacer como si nada esperar que algún día acontezca un mesianismo insurreccional que resuelva todos los problemas que nos presenta la vida política más prosaica yo cito un sociólogo creo que norteamericano que se llama Carmen Siriani dice la idea de una insurrección armada contra un gobierno democrático nunca conquistó la mayoría de la clase trabajadora en ningún país incluso en momentos mejor dicho dice siempre fue una idea extremadamente minoritaria incluso en momentos de intensa agitación social por ejemplo en mayo francés ¿no? bueno alguna conclusión tenemos que sacar de esto entonces así como a principio de siglo la lucha de clases tenía una dinámica objetiva y uno se paraba ahí y veía que hacía el debate estratégico se desarrollaba en los contornos que te imponía la realidad la realidad en las últimas décadas se empiezan a imponer otros contornos y este es el hecho fundamental del debate con el FIT el PTS y las corrientes trotskistas tradicionales por eso no es extemporáneo el debate de los años 70 y vos hiciste mención a la vida democrática el texto mío no reivindica la vida democrática es un debate es un debate yo me apropio cosas y critico otras pero lo que sí reconozco es que la dinámica actual de la lucha de clases asume la forma que describe la vida democrática lucha de masas hay grandes explosiones sociales crisis políticas pero que no se transforma en un colapso del Estado sino que las instituciones siguen funcionando y por lo tanto la idea de una traducción electoral e incluso gubernamental de esa radicalización es medio inevitable entonces si eso es lo que se viene dando y no en los últimos 10 20 años eso se viene dando desde los años 30 o sea donde hay sufragio universal esto lo dijo Marx cuando hablaba de Holanda Estados Unidos Inglaterra donde hay sufragio universal la posibilidad de que las masas acudan en primer lugar al sufragio para resolver sus situaciones es medio inevitable lo dice Engels y está en el centro de la intuición de Gramsci bueno occidente no es oriente necesitamos han cambiado las formas generales de la lucha política hay un contexto de legalidad no hay clandestinidad hay democracia electoral no hay monarquía hay un peso del reformismo enorme porque hay capacidad de reforma diferente a Rusia bueno entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo nos ubicamos respecto a esta dinámica que es la dinámica objetiva que es desde los frentes populares de los años 30 en España y Francia Allende en los 70 para mí Bolivia y Venezuela en sus mejores momentos el punto es cómo logramos ser parte de esos procesos en una perspectiva de radicalización y ruptura que evite la mera exterioridad a la espera de que la defección de los reformistas no favorezca cosa que no se verifica y la mera adaptación que es una fuerza muy poderosa siempre es muy poderosa revoluciones son cosas inusuales en la historia entonces yo creo que bueno tengo un artículo entero escrito al respecto no voy a poder reponerlo pero creo que va por ahí la cosa cómo trabajamos en esas coordenadas bueno dejo acá creo que me salte algunas preguntas pero en todo caso las recupiré después no sé por dónde me salto sobre no digo sobre algunas cuestiones que que planteas en el debate sobre lo último para mí es un método también de hacer un esquema entonces si está el modelo insurreccionalista el modelo tal yo creo que el problema es si estamos de acuerdo en que la revolución implica una ruptura y tiene un grado de violencia porque la que resiste con violencia es la clase dominante o sea básicamente entonces yo no creo que haya que sentarse a esperar una insurrección no eso es una caricatura pero digo cualquier revolución que llega a cambiar el carácter de clase del Estado incluso aunque sea burocrática aunque sea con direcciones estalinistas pasa por ejemplo el modelo de la guerrilla va en contra de que sean las masas las que tomen con sus propias organizaciones y milicias obreras y sean la base con sus propios organismos de construir su Estado porque es un modelo de partido ejército pero de hecho son formas que no porque ninguna clase de dominante entrega sus privilegios voluntariamente y pacíficamente entonces digo primero hay esa discusión nosotros frente a los si querés ahora sí a los modelos de partido ejército a todas a las experiencias burocráticas que hubo después de la revolución rusa por ejemplo la revolución cubana la revolución china etcétera nosotros reivindicamos una estrategia de autoorganización consejista de milicia armada que en ese sentido me parece que hay una discusión sobre que no es exclusivo de los momentos ofensivos hay una discusión que no es que o se está completamente defensiva o completamente a la ofensiva y organismos incluso que sirven para posiciones defensivas también ante el cambio de relación de fuerza permiten pasar a la ofensiva por eso nosotros tenemos como estrategia la autoorganización y el modo consejo no solo porque es donde se hace la experiencia por ejemplo donde los partidos revolucionarios el partido bolchevique conquistó la mayoría de la clase obrera contra las opciones reformistas sino que es la manera en que se puede porque hay algo que nosotros no discutimos pues el contenido social del Estado que el Estado defiende y se basa en determinadas relaciones de producción y de propiedad entonces la continuidad si querés entre las formas de lucha defensiva de frente único de masas de autoorganización de consejos tiene que ver también con el contenido que es una democracia de productores que discute la planificación democrática de la economía por eso es también la base desde nuestro punto de vista la base del Estado del futuro Estado obrero entonces para ir hasta el final si querés con la discusión esta de si hay vía democrática o qué relación con las instituciones de la democracia burguesa ahora desde ya cuando la mayoría nosotros creo que somos la corriente que más hemos insistido en la articulación de un programa transicional que incluye demandas democráticas o sea ese es mi programa yo creo que por eso peleo ahora si la mayoría no comparte y confía todavía en el sufragio universal digo pensando inclusive en la discusión de Trotsky del programa de acción para Francia donde el diálogo que tiene con los obreros es si ustedes quieren defender la democracia burguesa de los ataques fascistas perfecto pero entonces lo defendemos con los métodos de la clase obrera y no con los de la democracia liberal les dice inclusive con los métodos jacobinos y entonces plantea un programa democrático radical que nosotros lo hemos planteado inclusive en situaciones por ejemplo no sé en Chile digo para dar donde hemos planteado constituyente en contra porque había una expectativa y en contra de los partidos y ahí digo pensando la relación entre crisis de subjetividad y crisis de dirección depende del momento cuanto más radical es el proceso más se nota la crisis de dirección más peso tiene la crisis de dirección porque por ejemplo en Chile vos tuviste un levantamiento ¿no? que fue profundo profundo porque los tipos dijeron no son 30 pesos son 30 años o sea fue algo muy profundo que inició como un levantamiento pero llevó a una huelga general yo no sé si ustedes se acuerdan que una jornada de huelga general que después eso no se continuó porque la dirección fue el punto de quiebre donde discutieron la salida de la constituyente y hacer una constituyente pactada y en eso entró la dirección del movimiento obrero entonces ahí es muy importante esa discusión porque cuanto más radical es el proceso más aguda agudo es el problema la relación que tiene y la acción y las opciones estratégicas que toman las direcciones de esos procesos ¿no? qué sé yo por ejemplo para nombrar algo no sé en la crisis de Ecuador por ejemplo no vos veías la Conaye hizo una movilización espectacular y lo sentó Lenín Moreno y parecía que lo tenía de rehén y los tipos negociaron un punto e hicieron volver a todo el mundo a su casa a limpiar la calle y acá no pasó nada entonces digo no son dos cosas separadas hay una relación que se hace más aguda y más patente cuanto más radicales son los procesos entonces no me acuerdo que ya me dijiste tanto que ya no me acuerdo no sé ¿qué era? lo de Brasil me peleaste con el Brasil si ya sé el problema para mí que en la en la izquierda surgió una discusión hay como dos vías frente yo te diría que hay tres porque yo creo que hay una tercera oportunidad pero hay un sector que se adapta al al frente republicano al cordón sanitario antifascista entonces si vos pensás la estrategia de Melenchon del desistimiento desistieron más los candidatos del frente popular que los de Macron o sea nosotros obviamente en la segunda vuelta si había yo no tengo problema si había un candidato de Le Pen y un candidato del melenchonismo obviamente vamos a hacer un voto crítico no es ese el problema es que lo que se impuso por eso por eso ahora Macron a pesar de estar de haber salido tercero etcétera etcétera el tipo ahora quiere definir todo el gobierno es un régimen muy para decirlo en términos clásicos bonapartista por eso nosotros levantamos un programa democrático radical y si vos ves lo que plantean cómo enfrentarlo están repitiendo lo que han hecho siempre hay un sector que llama movilizar el 7 de septiembre el sector sindical llama movilizar el primero de octubre y en esas movilizaciones y jornadas de un día etcétera etcétera se va disipando la energía de las masas que cada vez que las llaman salen a luchar en Argentina yo tengo acuerdo lo votó el 56% pero hay un 44% que no lo votó y cada vez que se lo convocó yo no estoy loca vi dos huelgas generales una movilización universitaria de un millón de personas una movilización el 8 de marzo en defensa de los derechos de mujeres masiva entonces yo comparto la preocupación y en qué nos interpela ese 56% que tiene una parte que no es un núcleo duro digamos que lo votó por hartazgo porque estaba mal porque le creyó en una promesa porque cuando uno está mal y no hay mucha alternativa viene un demagogo y dice te voy a pagar en dólar y el tipo compra qué sé yo pero entonces yo creo que porque si no estamos absolviendo a direcciones que tienen una responsabilidad porque si la CGT llamó a dos paros generales e hizo dos paros generales e hizo dos movilizaciones importantes y después se borró y ahora negocia entregar a una parte de la clase de trabajadora a cambio de las cuotas sindicales entonces hay un problema ahí político concreto ahora veremos lo que va a suceder con el llamado a la movilización en contra del veto hay una oportunidad de poner nuevamente una fuerza en la calle pero nosotros no podemos absolver porque a las direcciones de sus responsabilidades que tienen porque a mi ley lo votó tanta cantidad de gente no sé inclusive hay gente que la votó fue a la marcha universitaria porque no quiere quedarse sin educación se dio cuenta que van por ellos entonces bueno no sé ya me no atacarme de nuevo no por la situación del frente izquierda yo no digo que sea ahora no digo que sea el cambio porque tenemos cinco diputados entonces está todo bien a lo que voy es que nosotros no podemos no hacernos cargo de lo que hemos conquistado porque es una manera entonces de no hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos para avanzar y tratar de incidir o sea si nosotros no nos hacemos cargo entonces podemos ir a una política parlamentaria igual y no no impulsar con todo lo que es nuestra nuestra política que es el parlamentarismo revolucionario que lo planteaba acá Alejandro que no es solo la intervención del parlamento sino que nuestros diputados salen del parlamento y se van a la calle y hacen una agitación política por la movilización y la organización extra parlamentaria entonces si nosotros si es todo igual digamos si estamos como en el 2001 entonces no tendremos ninguna responsabilidad y nosotros creemos que eso no es así por eso nos tienen que criticar y que porque tenemos ese nivel de porque empezamos a hacer una voz audible yo con lo de las encuestas por eso digo inclusive el resultado electoral son expresiones distorsionadas ahora no es lo mismo que nadie sepa que existe una izquierda a que te dicen Miriam Bregman y sabes quién es entonces eso es un cambio es un cambio enorme porque nosotros tratamos de traducir eso en en algunas ideas y que sabemos que hay gente que nos que nos escucha eso es una diferencia digo no es lo mismo otros momentos donde decías el nombre de un partido de izquierda y no se sabía si era no sé una marca de antibióticos o cualquier cosa entonces digo para mí no es que nosotros creamos en como si fuera una verdad indiscutida es un dato yo lo tomo como un dato y entonces eso no es lo mismo que te invita a un programa de televisión no sé porque vos le hablás a masas ahora eso pueden tener acuerdo pueden no tenerlo no quiere decir que cambie la relación de fuerza pero cambia la posición o sea la posibilidad que tenemos de incidir de incidir de convencer y de tratar de ser una referencia y un engranaje en un sistema de engranajes que lleve a una lucha de conjunto o sea esa es nuestra ambición puede ser que no se dé puede ser que haya más elemento más derrota de lo que de lo que de lo que se ve eso nosotros no podemos decir evidentemente no hubo o sea la expectativa que que fue ni bien ganó mi ley de que podría las asambleas que surgieron en los barrios etcétera etcétera que podía derivar en una lucha de conjunto contra el gobierno no se dio y eso es evidente que no se dio entonces hay luchas más defensivas en contra de los despidos etcétera etcétera ahora esas luchas nosotros intervenimos por ejemplo la lucha no sé contra los despidos en el posaga que es una que no es solo el trabajador que se queda sin trabajo son millones de personas que dependen de la salud pública que se atienden y entonces tenía un potencial hegemónico muy importante de sobrepasar la lucha solo por el puesto de trabajo lo mismo que la lucha universitaria la lucha de los jubilados ni hablar entonces yo creo que con esa lógica que desde ya nosotros no estamos defendiendo de un ataque o sea hay un gobierno que está atacando eso no hay creo que en esta altura no hay ninguna discusión hay un ataque a las condiciones de vida que no es de ahora que viene de una degradación bueno lo que ya hemos discutido que es una degradación muy fuerte de las condiciones de vida de la clase trabajadora que tiene una porción enorme precaria que no sabe lo que es las vacaciones el aguinaldo que trabaja en condiciones que no tiene nada que ver con el sector en blanco todo eso es así pero esto es un salto digamos un salto para tratar de cambiar la relación de fuerza y algo que decía Alejandro que yo tengo acuerdo hay un salto en un intento de colonizar de transformar todavía más profundizar la relación colonial por eso es un gobierno que dice que es sirviente de Estados Unidos de Israel que tiene un programa extractivista etcétera perdón termino no nada eso que para mí la discusión entre ofensiva y defensiva no son términos absolutos uno puede pasar ahora hay que darse cuenta cuando puede dar cuando puede salir digamos cuando puede dar el salto y eso se tiene que ir preparando bueno nada más disculpen la extensión yo creo que en estas conversaciones hay también un problema de digamos sociología del discurso por decirlo de una forma es decir lugares de enunciación y en ese sentido estamos en condiciones desiguales es decir cuando alguien forma parte de una estructura orgánica necesita autorreproducirla también entonces ahí aparece la figura de la intelectualidad orgánica entonces no podés dejarte llevar hacia dónde conduzcan tus pensamientos porque hay cuestiones concretas que sostener me parece que esa es una heterogeneidad que hay en este panel también me parece que sostener una libertad teórica que permita un compromiso más flexible es diferente que defender una estructura ¿no es cierto? y eso me parece un problema legítimo que no hay por qué no enunciarlo es decir nadie va a rifar por ejemplo cuando uno razona faltaron tres puntos para evitar que ganara mi ley tres puntos y medio tres puntos y medio en el balotaje claro para evitar que ganara mi ley entonces hay un reproche ¿no? que ustedes tienen los oídos llenos de ese reproche ¿no? de por qué no 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 entregaron esos puntos con lo cual no hubiera ganado a veces ese reproche es irreal ¿eh? no es tanto circula 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 lo que pasa es que uno puede uno puede escuchar pero no importa quiero decir algo en tu favor no, no, no en 2015 fue peor sí, fue peor pero pregúntele a Dícan y pregúntele a Bregú pero lo cierto es que la política no funciona de esa manera es decir no hay una disponibilidad de los puntos o de los votos a gusto de una conducción eso no funciona de esa manera ahí hay otras cuestiones que discutir ¿no es cierto? el problema argentino del peronismo ¿no? hay un problema argentino del peronismo que es un problema bastante singular bastante singular ahora un concepto sobre el que discutir en todo lo que hemos transcurrido y que abarca también algunas preguntas es el concepto de revolución ¿no? yo traté de aludir de una manera indirecta al cambio de la noción de revolución porque lo que cambia es qué es qué es lo que se trata de transformar es decir el objeto del capitalismo se ha transformado radicalmente entonces cuando uno habla de clase obrera ¿qué es lo que está diciendo? ¿de qué está hablando? la UBA hizo cuatro videos que en general no fueron comprendidos por buenas y por malas razones los cuatro videos del universitario que está en un contexto haciendo un trabajo yo no sé cuántos habrán observado que los cuatro trabajos que se nombran en el video son cuatro trabajos que no existen más no existen más conceptualmente no existen más nadie va a determinar su vida por uno de esos trabajos que ya están siendo sustituidos por artefactos inteligencia artificial Amazon ya tiene un drone que te trae la cosa a tu casa en Japón hay restaurantes y en otros lados también sin mozos los autos se manejan sin personas y había otro trabajo que también el RAPI pero ya lo mencioné son cuatro trabajos que se muestran el de mozo el de conductor de auto el de distribuidor y el call center entonces hay cosas que no se leen en los libros que no están en la biblioteca tradicional ¿no es cierto? es decir ¿cómo se configura el futuro? el futuro de la gente estamos hablando de educación la educación se sostiene sobre algo que uno va a poder hacer en el futuro hay formas de educación flexible ¿no es cierto? la educación contemporánea es flexible porque vos no sabés cómo va a ser el trabajo que esa persona va a poder hacer dentro de 20 años pero esa etapa de la que venimos porque venimos de esa etapa ya de los 90 y en el siglo XXI una educación que no sabe cómo va a ser el destino de la persona que se va a graduar ni siquiera al final de su carrera estamos de acuerdo en eso creo que nadie puede sentir de esto pero esto ha avanzado mucho más hoy ya no existe por eso estamos en un lugar de mucha irrealidad alucinatoria ¿no? los RAPI no quieren sindicatos y quieren es como una pesadilla es decir es una realidad alterna ¿no es cierto? el absurdo de haber convertido en un pseudo sujeto político a un conjunto de gente que quiere ser explotada que quiere ser explotada de maneras esclavistas totalmente atroces ¿no es cierto? que si te pisas en un coche problema tuyo porque estás disfrutando de tener libertad de horarios eso de la libertad de horarios del trabajo flexible existe hace décadas no hay ninguna novedad lo que pasa es que mucha gente que discute esta cosa nunca trabajó o sea lo que hemos trabajado y hemos sido pobres hemos trabajado de esas cosas hace muchos años entonces yo disfruté de la flexibilidad de un trabajo precario cuando tenía 20 años existía eso ahora se volvió más generalizado no sé si se volvió más generalizado eso habría que discutirlo eso no cambió ahora les quiero mostrar algo que sí ha cambiado radicalmente y que es un índice de la dificultad de estos debates las tradiciones de la izquierda una noción fundamental que han tenido y todos lo sabemos por nuestras lecturas es la emancipación del trabajo es la emancipación del trabajo alienado sustituir el trabajo alienado por un trabajo creativo emancipado libre eso está en los manuscritos de Marx está en la Farge que escribe sobre el elogio del ocio Stevenson que escribe sobre eso es decir el propósito de revolución es la emancipación del trabajo no es China no es China no es ninguna factoría hiperproductiva de puentes que flotan en el espacio y de cosas de grandes prodigios de la tecnología eso no era el propósito de revolución el propósito de revolución era la libertad era la emancipación de la necesidad y eso ha sido completamente olvidado el fascismo uno de los elementos que trae es una noción profundamente reaccionaria del trabajo el trabajo es bien bíblico sufrimiento esclavitud en los campos de exterminio nazis había un trabajo que era llevar las piedras de acá para acá traer las piedras de nuevo de acá para acá una cosa totalmente inútil bueno estamos en esa situación digo pensemos un poco antes de omitir el problema del fascismo porque ¿qué es agarrar la pala? ¿qué es agarrar la pala sino una referencia a esa forma de entender el esfuerzo? no existen más las palas no hay más palas ¿cuál es una moral política basada en agarrar la pala en una época en que las palas son prodigios robóticos no hay ninguna ni siquiera reaccionario eso es el fascismo el fascismo no es conservadorismo no es retomar valores tradicionales que se pueden fundamentar es algo muy parecido a la tortura a una violencia arbitraria y eso es lo que ha la respuesta que se le ha dado a la revolución y que nuestro país ha adoptado la forma de que conocemos quiero decir esto los perpetradores tanto del nazismo como de la dictadura argentina no pueden decir lo que hicieron un represorio de la comuna de París puede contar lo que hizo como algo heroico hubo ejércitos napoleónicos hubo una mutación heroica de la violencia reaccionaria hasta hasta el fascismo el fascismo lo que hizo fue convertir la violencia represiva en algo inenarrable impresentable tenemos que discutir eso en la izquierda por favor por eso hacen otra marcha por eso no podemos hacer toda la misma marcha porque hablamos de cosas distintas está muy bueno que hagamos varias marchas yo elogio eso hay cuatro marchas por lo menos o cinco porque había una de Ebe otra de Norita otra de la izquierda ¿no es cierto? eso es algo un gran logro de los movimientos en la Argentina ¿no es cierto? esa convivencia ese no arrojar al bebé con el agua sucia eso es un gran logro y hay que considerarlo es un logro frentista popular y muy importante de la Argentina nunca hubo el menor conato de violencia ni de fricción significativa en usar la Plaza de Mayo para turnarse los 24 de marzo ¿vieron que Ebe se ponía en un lugar con la gente que la seguía y desde ahí hablaba y cada uno estaba en su lugar y eso es algo interesante pero tiene que ver con el horror o sea el horror es algo que no se puede decir no es un secreto por eso en la Argentina hay que hablar de la Argentina no hablamos de la Argentina no hablamos de que es el único país del mundo donde existen historias desobedientes eso no pasó en ningún otro lado historias desobedientes la hija de Checolá cambiándose el apellido tenemos que discutir eso porque si no hablamos de revolución de insurrección sin nuestra realidad sin hablar de nuestra realidad la cuestión de la guerrilla no fue un mero asunto conceptual fue un movimiento masivo acá no hubo un mero foquismo inclusive el ERP y el PRT con su regambre de trotskista llegaron a ser actos de masas entonces nuestra realidad argentina es muy diferente a la de otros países tiene similitudes con Uruguay y con Chile pero es muy diferente a la de otros lados el movimiento el movimiento de masas del PRT estoy hablando del PRT que no tengo ninguna afinidad se hablaba de 70.000 personas en el acto que hizo en Tucumán del Frente Antimperialista el Frente al FAS era la sigla Frente Antimperialista bueno hizo 70.000 personas no la juntaba Bader-Meinhof o muchos otros movimientos ¿no es cierto? movimientos socialistas de izquierda de carácter masivo que tuvieran que ver con la lucha armada bueno eso pasó en Argentina y la respuesta fue la que sabemos y esa respuesta colocó en el núcleo del lazo social argentino un horror del que no hay regreso de eso y mirey significa eso significa hacernos recordar que no hay regreso de eso entonces la noción de revolución es un horizonte un horizonte irrenunciable a mi lo considero así es un horizonte irrenunciable pero es un horizonte no es un programa no es un proyecto no es algo realizable en esos términos no por razones subjetivas o teóricas sino por lo que ha cambiado es el objeto que transformar el objeto que transformar ha cambiado ha cambiado es decir acá tenemos gente que habla de poshumanidad de singularidad de inmortalidad de un montón de nociones que hay que eso tiene que ser discutido también en la teoría social y política estamos discutiendo con ellos estas juventudes que votan a mi ley se auto perciben financistas es decir usan billeteras virtuales para poner lo que le quedó de su rapi le quedaron 10 pesos y lo pone en un CDR es muy absurdo pero ese absurdo es masivo entonces yo creo que acá nadie dice el 56% no creo que fuera la intención de la compañera de justificar o de decir eso como se lo dice en la televisión digamos o en los partidos políticos en el sentido de considerarlo como sujeto político tenemos que respetar el sujeto político que votó no se trata de eso se trata de que el proyecto de la dictadura fue votado o sea la dictadura no se había constituido de modo fascista sí en sus ideas pero no en sus prácticas porque no tuvo éxito es decir Macera intentó hacer un partido político popular y no le fue bien era un idiato absurdo de hacer eso porque no nos olvidamos que el proyecto de la dictadura era esta democracia no era salvo Enganía la mayoría de los golpes después del 55 eran depurar a la sociedad argentina sus elementos negativos para poder tener una democracia sufragista correcta según el punto de vista de ellos y lo lograron después de 40 años lo lograron lo lograron esto es la dictadura esto es la dictadura como es fascista no en el sentido identitario ni usa el bigote de Hitler ni viene con el uniforme de Videla son los propósitos los que se instalaron los objetivos si uno lee lo que decía la dictadura era esto que está ocurriendo ahora no es solamente el programa económico es el programa social es la forma de vida es el discurso por eso tan naturalmente en sectores que apoyan a Mila se dan la simología del falcón verde la abolición de los derechos humanos la forma de violencia simbólica que están adoptando así que quería resumir esa cuestión es decir discutamos el concepto de revolución pero no como un concepto bibliográfico sino en relación a la experiencia realmente existente en la actualidad qué es lo que querríamos cambiar y hacia dónde querríamos ir en un mundo que se está transformando frente a nuestros ojos de una manera irresistible de una manera irresistible por eso los enunciados que circulan son de tipo moralista tenés un iPhone te compraste un iPhone el consumo no es que te compres un iPhone el consumo es que no hay nada que puedas hacer fuera del consumo no es una cuestión moral no es una cuestión moral es una estructura urbana en la cual toda la existencia está estructurada en función de un régimen de mercado y de diseño donde todo lo que podemos hacer está determinado como consumo por eso no hay más no soñamos más con el ocio o con el tiempo libre porque no hay más tiempo libre se ha abolido el tiempo libre no existe el tiempo libre y ese era un sueño de la izquierda fundamental ¿para qué se hacía la revolución? ¿nos olvidamos de eso? la revolución no se hacía para el estajanovismo ¿no? sí ahora termino no se hacía para el estajanovismo ese no era un propósito el heroísmo del trabajo forzado sistemático hiperproductivo ¿no es cierto? a la manera estalinista o en sus valientes asiáticos se hacía para que la vida pudiera desenvolverse de una forma emancipada bueno y eso lo ha capturado el capitalismo de manera que creo en el horizonte de revolución pero en términos de nuevos debates de nuevos debates de nuevas invenciones sociales de nuevas creaciones sociales y eso implica no arrojar el pasado a ningún lado sino considerarlo tanto en sus formas que ya transcurrieron como en sus formas presentes por eso yo creo que no hay que reprocharnos el fracaso ni aún la derrota sino que hay que siempre emprender un nuevo camino de creación social cortito no, no quiero hacer una intervención solo hay dos opciones si alguien tiene ganas de hacer una pregunta más tiene que ser muy corta y sobre todo nosotros que somos muy largueros podemos responder en tres minutos y en 15 minutos tengo que cerrar entonces si alguien quiere hacer una pregunta más ¿podemos? pregunta corta respuestas cortas y si no ya pasamos a saludarnos vení, vení acá para la grabación hola simplemente me quedé una pregunta pendiente respecto al texto que yo leí desgraciadamente al único que lo escuché fue al compañero a Martín pero cuando yo pienso la política cuando trato de pensar la política pienso un problema que tiene que ver con la capacidad de establecer un sistema de alianzas y esto es un tema central que se verificó en todos los procesos revolucionarios ni hablemos de los últimos años y el segundo tema es la construcción de la correlación de fuerzas que es el segundo tema principal acá no acá está nuevo bueno fue una forma con el compañero Alejandro que efectivamente sugirió desplazar un poco el eje precisamente a rever los nuevos mecanismos con los que se puede verificar efectivamente unos proyectos de transformación porque el problema es cómo se construye un proyecto de transformación a mí me importa tres cominos la revolución como tal lo digo bien clarito no porque estoy en contra de la revolución sino porque me parece que es un slogan mucho más que un hecho político la construcción de alianzas es efectivamente un elemento sustancial de la construcción de la correlación de fuerzas también es decir yo si tengo me concentro un poco en tu intervención porque me pareció muy clara me pareció muy interesante el hecho que ustedes cuando analizan el problema de cómo se construye correlación de fuerzas se piensan en los mismos cuatro grupos que están originalmente en la base yo lo que digo es aún si esto es correcto si es interesante etcétera etcétera la correlación de fuerzas se construye con el mundo en general y entonces cómo se construyen las otras alternativas digamos cuál es el sistema que nos permite integrar aparte del peronismo que ustedes no lo han mencionado en esta misma y mesa es decir lo digo terrible eso porque yo he escrito lentamente hace poco el hecho de que el peronismo también es corresponsable de haber hecho este desastre que terminó en el triunfo de Coyo pero indiscutiblemente sigue siendo un movimiento central para cualquier construcción a futuro lo digo en serio yo no veo esas cuestiones presentes en la problemática del FIT hoy en día están más preocupados por las pequeñas disputas globales y entre otras cosas preservar y eso no es tonto pero esto lo voy a reivindicar efectivamente las formas de construcción que tuvieron durante años y que les han permitido llegar al momento en que se han llegado en este momento yo que sigo a los compañeros del FIT todo el tiempo lo estoy mirando todo el santo tiempo y considero que han generado una forma de una revista que no me parece muy importante en el sentido pero cada vez se vuelve más doctrinal lo digo de otra manera es decir me parece que es muy interesante pero lo que lo que es permanentemente es que el elemento de mostrar que uno está al avance del resto de la izquierda me parece que sigue siendo un elemento muy importante bueno acá terminó yo ya terminó acá pero es decir vuelvo a insistir el problema de entender la forma de la relación de fuerzas y el problema de cuestión es una cuestión básica para poder efectivamente pensar cómo se puede pensar este tema nada más perdón los cronomas yo les aviso en tres minutos corta yo no sé cómo responder yo lo que propongo es cerrar acá con la reflexión de Macart para cerrar ya está estuvo bien me parece el aviso de la revista está la pueden comprar se pueden suscribir vamos a hacer actividades con la rosa varias actividades va a haber nuevos encuentros de este tipo agradezco a los compañeros y a Giselle por la participación y bueno un aplauso y nos vamos a comer gracias aplausos aplausos aplausos